Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo informe del huracán Irma que sigue intensificándose rápidamente y actualmente ya es un huracán de categoría 4 y con la posibilidad de convertirse en un huracán de categoría 5 así que hay que estar bien al pendiente vemos aquí en la presentación de la imagen de satélite como Irma ha mejorado bastante en su estructura el ojo está prácticamente más definido, más redondo lo cual eso obviamente indica que el huracán se está fortaleciendo se acerca rápidamente a las islas de Sotavento y podrá afectar también de manera severa a la isla de Puerto Rico ya que ahora el nivel de alerta se ha elevado y ahora en vez de tener vigilancia de huracán ya tienen aviso de huracán así que más adelante les hablaré sobre aquellos avisos pero por el momento el huracán Irma mantiene vientos de 138 millas por hora con ráfagas de 167 millas por hora mantiene una presión mínima de 943 milibares y su movimiento es ahora hacia el oeste a 13 millas por hora se ubica en una latitud de 16.7 grados norte y una longitud de 55.6 grados oeste a alrededor de 410 millas al este de las islas de Sotavento los vientos de fuerza de huracán se extienden a 46 millas del centro y los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden a 138 millas del centro pasamos ahora al mapa con la posible trayectoria y más los avisos que hay actualmente sobre este huracán Irma vemos como el pronóstico indica que tocará tierra directamente sobre las islas de Sotavento y pasará muy cerca de la isla de Puerto Rico por lo cual los efectos de huracán serán completamente sentidos por toda la isla sobre todo en la parte norte-noreste del país pues debido a la cercanía de este huracán por el momento los avisos de huracán son para Antigua y Barbuda San Martín y San Bartolomí, San Martín, San Martín, San Martín, San Kitts and Nevis, Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat obviamente Puerto Rico incluyendo las islas Vieques y Culebra y también las islas vírgenes americanas también hay una vigilancia de huracán para Guadalupe y una vigilancia de tormenta tropical para Dominica vamos a pasar ahora a los modelos que nos indican el posible futuro de Irma y vemos como prácticamente todos los modelos coinciden que Irma pasará muy cerca de Puerto Rico y tocando tierra obviamente sobre las islas de Sotavento con alrededor de vientos de 140 o incluso 150 millas por hora obviamente no se sabe exactamente a qué tan fuerte va a golpear pero lo que se sabe es que Irma ya es un huracán muy intenso, muy peligroso y como les mencioné antes no se descarta que llegue incluso a ser categoría 5 algunos modelos indican que incluso tocaría tierra sobre la española que sería República Dominicana y Haití para luego pasar sobre Cuba y lo interesante de esto es que varios modelos ya apuntan a que tomaría un rumbo hacia el norte tocando tierra directamente sobre Florida aunque algunos modelos lo mandan hacia el Golfo de México y unos cuantos pocos más lo mueven más hacia el noroeste desviándose de Florida y dirigiéndose un poco ya hacia los estados de Georgia y Carolina del Sur obviamente esto es muy temprano todavía para decir qué es lo que sucederá pero por el momento estos son los modelos que nos indican la posible trayectoria que tomará este intenso huracán de nombre Irma este gráfico indica la intensidad posible de Irma durante las próximas horas vemos prácticamente como todos coinciden que tendrá vientos alrededor de 140-150 millas mientras pasa por todas las antillas mayores también sobre Puerto Rico y Cuba mientras que vemos un modelo que indica que Irma llegará a ser un huracán muy fuerte de categoría 5 obviamente en contraste a todos los modelos indica que la posibilidad de que Irma sea un huracán de categoría 5 son bajas pero debido al ritmo de intensificación todo puede pasar pero de todos modos lo pone demasiado intenso prácticamente en una intensidad récord por lo cual en mi opinión es exagerado pero de todos modos hay que estar viendo el pendientes y otro modelo que indica que la que tocará tierra sobre la española debilitándose a categoría 3, categoría 2 y categoría 1 mientras sigue pasando sobre las antillas mayores y bueno ya por último les mostraré el gráfico de la temperatura del mar en la que se encuentra Irma actualmente y es que pueden observar bastante bien como la temperatura del mar es sumamente caliente alrededor de 30 a 31 grados celsius lo cual favorece completamente a seguir intensificándose y obviamente esto es malísimo para la gente que vive en todas estas islas que pronto van a ser afectadas por el huracán Irma aproximadamente entre las próximas 36 a 48 horas o incluso menos por eso es que ya los avisos de huracán están presentes debido a que la gente tiene que moverse ya tiene que ya tomar las precauciones necesarias tiene que prepararse definitivamente para un impacto muy fuerte de este ciclón este ha sido el reporte del huracán Irma en Force 13 en su edición en español recuerden que si quieren formar parte de nuestro equipo simplemente manden un mensaje vía Skype como FULL13 o FWOL13 y en Discord también como FULL13 más la extensión 9094 para formar parte del grupo y así también colaborar con nosotros este ha sido el informe del huracán Irma y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!